Hola amigo zorro zorrito, voy a hacer algo muy interesante en el sonido de su Métete Aceite Palas Bueno, tienen la idea de esto Tengo que hacer un coso, un coso re largo Hola Ah si, ve que vino mi hermano Supongo que esta es la segunda parte del video No, es que significa que meto a Hayden, no a Proton Proton me va a hacer una zona Proton zone Si, viste que encontramos dos monitores de vida de Tails Uno ya lo conocíamos Si, ya voy, para Continuo Cinco Cue ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Tocaste cualquier cosa! ¡Je! ¡Qué genio! ¡Jerros! ¡Gracias! ¡Gracias! A tu tarde le falta algo dulce Pedí sal de chocolate sin kioscos Ya, pedido ya Felicien No sos manijo Claro, no pude hacer el debut porque tomé cualquier cosa Pero al menos escuché las casitas de Sonic Bueno, acá hay una vida ¿Cómo se ve? Es obvio Si puedo es ir volando Es bastante pego Creo que hay un vacío No Ese ¿Cómo se llama la medusa? Que tiene la misma función que la araña La chemical La medusa Y grabar la araña Nada, dale Aprovecha el poder Dale No cortes ¿Qué haces? Vuelvo Vuelvo Nada Esto me deja un déjà vu ¿Tú acordás las pelotas esas en Labyrinth? ¿Tú pelotas? Las de Labyrinth Zone No me acuerdo Ah, en el modo de curación, ¿no? Bueno Después Miren cachito cuando termine este video Yo quiero hacer de Sonic 1 Y quiero hacer en Marvel O no sé En Marvel Quiero hacer en el modo de bug ¿Puedo, Frank? Sí Y después vos O sea, algo ¿Qué estás haciendo? ¡Fran! Pero bueno No estás intentando ¡No! No, Frank No va a funcionar No Era solo un glitch Ah, contar a la gente Sobre tu glitch ¿Me querías hacer ese favor? Frank, no Es mío No se lo ha oído nadie Bueno Este chico Me hace creer Que si se mete Entre las fiebras De este nivel Este Me dijo Que si me meto Entre las fiebras De este nivel Voy a entrar A un lugar secreto En el que la pantalla Se pone negra Y hay un enemigo Con forma de huevo armado Que lo matas Y después te morís Al instante No sé si es una bromita Que me hizo No, es verdad Verdad, verdad Si no me crees Bueno, no importa Bueno, gente Inténtenlo hacer Inténtenlo hacer No sé No sé dónde Porque nunca me quiso Decir dónde era O sea Exactamente Dónde era Entonces ¿En qué parte? Pero arriba En las piernas Justamente ahí Ah, mira Ahí está la misma Pero obvio Que hay una vida Fede Sos ciego Sos ciego Fede A ver Yo no sabía Mirá la máster Correte Correte a círculos Flotantes Que está en la aplicación Mobizen No sé por qué Mobizen de mierda Mobizen Esto Que dice Esta persona Seguro acá Era Fede Real Sí, mirá Este lugar ¿Qué es? No sé Hola, Murcie Basta, Murcie Me estoy enojando Murcie Listo, Murcie Eso se pasa Por hacerme enojar ¿Qué me voy a hacer acá? No sé No sé ¿Cómo se llama ese dino? Retro ¿Y por qué es tan tarado? Eggman el pianista Eggman el pianista Che, ¿Eggman sabe tocar la tuba? Díganlo en los comentarios Tomá Tomá ¿En la computadora está Hayden Palace? No ¿Por qué? En el prototipo de Simon Way sí, pero no No está Es proto, ¿no? Pero se llama Hayden Ah, pero es algo raro Si sería la protopalace de acá, pero tiene un nombre de Hayden ¿Puedes creer que me morí? Te tienes que pegar donde no está el fuego Te tienes que pegar justo donde no está el fuego Ya que ahí arriba de ahí Un escudo, güey No está Tomá Me estás haciendo un reloj Listo Lo maté Bueno, y así es como se mata el jefe de Haydon Y ahora, hoy lo huyan Hoy lo huyan Bueno, y ahora Pará Pará, quiero mostrar algo